A lo largo de mi vida, los diez anillos le dieron poder a nuestra familia. Y si quieres que te pertenezcan un día, debes mostrarme que tienes la fuerza para aportarlos. Eres el producto de todos los que vinieron antes que tú. El legado de tu familia. Eres tu madre. Y te guste o no, también eres tu padre. Les dije a mis hombres que no podrían matarte aunque lo intentaran. Qué bueno que así fue. Solo eres un criminal que asesina a personas. Cuídate de cómo me hablas, muchacho. Creí que podía cambiar mi nombre. Empezar otra vida. Pero nunca puedo escapar de su sombra. Hijo mío, no puedes huir de tu pasado. ¿Esto es lo que querías? Tú puedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.